Perdona, pero ¿quién eres? Es un placer, Sirvender. Ustedes dos, no recuerdo sus nombres. ¿Un milenio? ¿He estado durmiendo durante mil años? Espera un segundo. ¿Esa tal Lumera es... es... es mi madre? ¿Y qué has dicho que soy? ¿Un dragón divino? Puedo recordar mi nombre, pero no recuerdo nada más. Ni siquiera sé quién soy. La guerra. El dragón... caído. Siento que casi... logró recordarlo, pero... No sé si podré cumplir con esas expectativas.